Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Alguien debemos respetar Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero más que a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres la gloria Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto Eres secreto Eres secreto de amor Ay este secreto Eres secreto de amor Ay que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Este secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi Tu eres la gloria Eres secreto de amor Ay eres mi secreto Eres secreto de amor Secreto, secreto Eres secreto Eres secreto de amor Ay eres mi secreto Eres secreto de amor Secretito Eres secreto de amor Te quiero Eres secreto de amor Te extraño Eres secreto de amor Te amo Eres secreto de amor Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video